Más de 40 días de protestas y manifestaciones Los recibimos, bienvenido señor Mauricio Muy buenos días y muchas gracias Fíjense, con usted necesitamos un poco analizar Más allá del impacto que en estos momentos se están sintiendo Los nicaragüenses con la situación real que se vive en su país Su visión en relación a la tensión que se vive en Nicaragua Bueno, en primer lugar lo que estamos viviendo es la resultante De casi una década de arbitrariedad, abuso de poder, corrupción Y un estilo de gobierno que hizo que estallara la sociedad nicaragüense Porque nos han negado la democracia, el derecho a elegir La libertad de expresión en todas sus manifestaciones Y por último el derecho a movilizarnos de manera pacífica Tal y como está consagrado en la constitución política de la república El pueblo nicaragüense aguantó en silencio todos estos años De abuso de poder y de arbitrariedad Hasta que él no aguantó más El personal fue un intento de reforma a la ley de la seguridad social Que afectaba a la gente de la tercera edad Pero eso fue apenas la causa que da origen a este estallido Que no puede menos que ser calificado como una revolución cívica En donde el pueblo desarmado está enfrentándose realmente A grupos de paramilitares o parapolicías Como se les dice ahora Y a una represión de la cual no teníamos ningún referente En nuestra historia política Porque hemos visto como están cazando Asesinando de manera abierta y pública Intentando implantar un régimen de terror Porque pareciera que el objetivo final De esta neodictadura Es montar un sistema de terror Que los nicaragüenses tengan miedo Pero creo que ya hay un antes y un después El 18-19 de abril Es una fecha que va a pasar a la historia de Nicaragua Como la fecha de una enorme insurrección cívica nacional Que le dijo ya al gobierno que basta ya de tanto aborto Es el único país del planeta En donde se declaró inconstitucional la propia constitución En donde el presidente eligió en combo a su vicepresidenta Como estudiamos en una monarquía Y en donde hemos visto un estilo de gobernar En donde se privilegia el nepotismo, la corrupción Y una serie de medidas gubernamentales antipopulares Solo le voy a citar algo La construcción de más de 140 árboles de lata Es una ofensa y una burla Para un pueblo que necesita trabajo Necesita comida Necesita estabilidad Esos arbolatas costaron Arriba de 2 millones de dólares Es cierto que adornaban el paisaje Pero hay una explicación muy simple Es más fácil construir Es más fácil sembrar árboles naturales Que ese tipo de armatotes Pero qué, qué fue lo que... Lo que significaba era... Señor Díaz, pero fíjese Usted hace este análisis, señor Díaz Y quiero preguntarle Cómo no es sino hasta después de más de 10 años Como usted dice que el gobierno Perdón, que el pueblo Se da cuenta de, bueno, este artilugio Como también lo ha señalado Del propio presidente Daniel Ortega Y si no es hasta ahora que se dan cuenta Y también le quiero preguntar ¿Usted cree que el gobierno de Ortega Está preparado o está preparado Para este tipo de insurgencia civil? Como usted lo dice Creo que no, desgraciadamente Por lo que he visto hasta el día de ayer Hay un interés de sofocar Esta rebeldía nacional A sangre y a fuego Lo cual es una pésima noticia Para el pueblo nicaragüense Pero el día de hoy también Es una muestra O será una muestra De la voluntad de los nicaragüenses Por demostrar que tenemos derechos Que no pueden ser conculcados Hoy celebrar de luto El Día de las Madres Este no es un día de fiesta Este es un día de tristeza Por las madres que quedaron sin hijos Producto de la brutal represión Que desató este gobierno Entonces este gobierno probablemente Este pensando Que va a poder controlar el país A través de la represión Y a lo mejor está intentando Y creo que se van a equivocar Utilizar la mesa de diálogo Para oxigenarse Como lo ha hecho el régimen de Maduro En Venezuela El pueblo nicaragüense está claro Que sin movilización social Sin ciudadanía Aquí va a ser muy difícil Un cambio Y lo que queremos Es una salida institucional Que está contenida En la propia constitución Política de la República Una de ellas Podría ser El adelantar las elecciones ¿Qué piensa del papel De la oposición actualmente? Hay mucha reacción En el interior Del pueblo nicaragüense Hacia lo que dicen O lo que hacen Los miembros De la oposición Parece que no tienen voz Ni siquiera en el diálogo Entonces ¿Cómo queda también La oposición En medio de esta rebelión civil? Hay que tener mucho cuidado Sobre todo Para la gente De fuera del país Sobre la calificación De oposición En Nicaragua El modelo orteísta Lo que persiguió Fue instaurar Un sistema de partido Hegemónico Partido hegemónico Con partidos periféricos Un poco siguiendo La modalidad Que imperó En la Alemania Comunista De Honecker Partido socialista Unificado alemán Con partidos periféricos Aliados Aquí hay partidos Que dicen ser oposición Y no lo son Hay partidos Que están en parlamento Nacional Que no tienen Tienen voto Pero no tienen Ninguna posibilidad De incidir En las decisiones Gubernamentales Son usados Como una correa De transmisión Porque hubo Un acuerdo Que ya está Liquidado El modelo De corporativismo El modelo De diálogo Y consenso Que venía imponiéndose En donde el gobierno Se entendía Con el gran capital Sin considerar En el parlamento Nacional Eso se agotó Aquí se quiso Poner a prueba O se quiso Instalar un sistema Que desconocía El desarrollo De las ciencias sociales Y de las ciencias Políticas Una concentración Absoluta De poder Un desmantelamiento De las instituciones Republicanas Y eso permitió Corrupción Abuso La falta De una Veroría De cuentas Que presidiera La corrupción Eso permitió Un sistema Muy corrupto Y de una especie De anarquía Controlada Desde el Estado Señor Díaz ¿Usted cree Que la solución A la crisis De Nicaragua Es por ejemplo El adelanto De elecciones Que está pidiendo La coalición De jóvenes Universitarios? Bueno El día de hoy Se sumó El representante Más importante Del capital Licaragüense Que es Carlos Pela La idea De que hay que Adelantar las elecciones Ese tema Es un tema Fundamental El talón De Aquiles De este tipo De régimen Es la Democratización Si a algo Le temen Es El derecho Del pueblo A votar Libremente Con garantía De que se va A contar bien Su voto Con observación Nacional E internacional La Mejor dicho Las causas Fundamentales De este Estallido Son además Del abuso De poder La corrupción Etcétera Etcétera Que nos han Negado Al pueblo Nicaragüense El derecho A elegir Libremente El derecho A la alternabilidad En el poder Como todos Sabrán Ortega Llegó Regresó En el 2007 Y después Ha hecho uso De un poder Judicial Controlado Por una corte Suprema De justicia Cuya sala Constitucional Decretó O declaró Inconstitucional La propia Constitución De la república Entonces Aquí hay que Buscar una salida Institucional Pero El garante De esa salida No es La oposición Entre comillas Ni siquiera Es Esa mesa De diálogo Que para mí Va a ser La que va a facilitar Una transición Es el pueblo Que está movilizado Son Esos tranques Que la gente Ha montado Como una manera De exigirle El gobierno Que cumpla Porque Solo cierro Con esto Hay un hecho Que es inmediable Ya nadie Confía En la palabra De don Daniel Ni de la señora El pueblo nicaragüense No les cree No pueden confiar En que ellos Van a cumplir Lo que se compromete En 1987 Se firmó Esquipulas 2 El famoso Procedimiento Para establecer La paz firma Y duradera En Centroamérica Esquipulas 2 No fue cumplido Si se hubiera cumplido En materia De democratización Elecciones libres Reconciliación Nacional No habríamos llegado A reeditar La historia De violencia Política De nuestro país Porque el pueblo Nicaragüense Lo que quiere En última instancia Es democracia Libertad Justicia Y paz firme Y duradera Muchas gracias Muchas gracias Ex embajador Estamos bien pendientes Entonces de toda la situación En Nicaragua Agradecidos también Por este contacto Y por sus opiniones Amigos Despedimos a Mauricio Díaz Ex embajador También Ex diputado Y analista Político Nicaragüense Hablando Sobre la situación En Nicaragua Y algunas revelaciones Que hace Sobre este problema Vamos a una pausa Pero en breve Volvemos Con más noticias